Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros el cronograma de XRP, en donde directamente nos indican que el precio podría llegar a alcanzar incluso más de 100 dólares, para ser exactos 104 dólares. Y es que fijaros, los investigadores de Challengie defendieron el potencial del token para alcanzar el valor de 104 dólares antes de las próximas dos décadas. Puede ser que para muchísima gente, aunque de esto muy lejos, que pasen muchos años aún, para que podamos llegar a lograr todo ello, pero la verdad que es lo mejor. Y imaginaros dejar una pequeña inversión metida dentro de lo que es la criptomoneda de XRP, y de aquí a X años en adelante, pudiésemos llegar a tener ese gran aumento. La verdad que no me quejaría, sobre todo teniendo en cuenta de que a día de hoy la criptomoneda de XRP está rondando los 0.50, y que para llegar hasta ese punto, estaríamos multiplicando por mucho cada uno de nuestros tokens. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días, vamos a subir alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, en donde traeremos contenido acerca de Shiba Inu, de XRP, de Cardano, de Luna y de una infinidad de proyectos criptomás. Así que os espero a todos suscritos en este sitio. En fin, como vemos, nos dicen, XRP experimentó un ligero aumento de precios del 3% durante la reciente tendencia mini-alcista, lo que marca una fase de recuperación desde la recesión anterior. Como resultado, la séptima criptomoneda más grande ha subido un 13% en su trayectoria de este mismo año. Si nos vamos a CoinMarketCap, vamos a poder verlo mejor, en donde directamente tenemos un precio de 0.55 y una capitalización de 30.000 millones. Aún estamos algo alejados de USDC, y deberíamos de subir más de un 10% y que la otra criptomoneda se quede igual, para conseguir llegar a superarla y volver a nuestro rango de ser la sexta criptomoneda más grande. Por el contrario, como vemos, los rivales más cercanos, como Bitcoin, Solana y Dogecoin, obtuvieron ganancias superiores al 100% durante el mismo periodo, algo que, lógicamente, no llegó a sentarle muy bien a los diferentes holders, ya que empezaron a criticar al proyecto y a decir que éramos de los únicos que no estábamos dando ganancias. Y es que nos comparabas y éramos un proyecto serio que había dado un pequeño porcentaje de ganancia, en cambio Pepe había conseguido llegar a dar, por ejemplo, un 800%. Esto hay que reconocer que la anterior vez que tuvimos un mercado alcista y que XRP ha acabado llegando a máximos históricos y rompiendo absolutamente todo, ya llegó a ocurrir. Vimos cómo habían criptoproyectos que estaban en tendencia, que estaban en un Valran, llegando a tener muy buenas ganancias y unas subidas muy interesantes, y por otro lado, XRP se quedó atrás, pero es que en el momento que todo llegó a su final y que la tendencia alcista llevó a su final, es decir, que ya había acabado, vimos cómo el token de XRP se despegaba y llegó a tener un aumento de precios muy interesante, llegando a superar a cualquier otro proyecto. Y es que independientemente de la debilidad de XRP para orquestar un aumento de precios encomiable, los analistas persisten en establecer objetivos ambiciosos para el activo, abogando por valores de tres dígitos. Específicamente, los investigadores del intercambio de cifrado de Challengie están convencidos en la fuerza que puede llegar a tener la criptomoneda y sobre todo en la creencia de que puede llegar a superar los 100 dólares de aquí a un tiempo. Lógicamente, esto no es en el corto periodo de tiempo y no te están diciendo que de hoy a mañana te vayas a hacer multimillonario, pero sí que es cierto que podemos llevarnos un buen dinerito que siempre viene bien. Y es que según el informe de investigación de Challengie, se espera que XRP alcance los 104 dólares en abril de 2040, exactamente dentro de 16 años. Este informe indicó que es un escenario menos optimista, podríamos llegar a alcanzar incluso los 96 dólares para 2040. La verdad que hay que decir que un punto u otro me parece muy interesante. Sí que es cierto y desde aquí os lo digo que por mucho que siempre nos están diciendo que es porque comentamos según qué ondas, porque comentamos según qué patrones, porque de repente ha llegado X proyecto de Ripple que pueda acabar triunfando o lo que sea, de momento en mi cabeza no llega al punto en el que podamos llegar a alcanzar los 100 dólares. Pero ojo, eso es a día de hoy. En un futuro se puede llegar a inyectar una grandísima cantidad de dinero dentro de todo el mercado criptográfico y podemos llegar a conseguirlo en el corto periodo de tiempo. Pero como por el momento esto no lo sabemos, en mi parte se queda un poquito en el aire. Y es que nadie sabe lo que puede llegar a ocurrir de ahora a 16 años, ya que cualquier criptomoneda o bien puede acabar triunfando, o bien puede acabar entrando en un cripto invierno y nunca más salir de ahí. O lo que es peor, que de ahora hasta entonces las criptomonedas por cualquier razón lleguen a estar prohibidas y nos encontremos ya sí o sí en una situación algo compleja. Y es que para llegar al precio el cual nos han dicho del 104 dólares estaríamos teniendo una subida del 19.600%, algo que lógicamente no se ha llegado a ver en su momento y que directamente puede ser algo bastante complicado. Y es que sorprendentemente, a valores de 3 dígitos, la capitalización de mercado de XRP sería de billones de dólares, superando la valoración de Apple de 3 billones. Así que imaginaros toda la grandísima cantidad de dinero que podríamos llegar a tener en esta criptomoneda. Y es que en particular el informe de Challengie pasó por altos factores específicos, más allá del análisis técnico que podría contribuir el crecimiento proyectado hasta este rango. Siempre os he dicho que a la hora de hacer cualquier tipo de análisis, está muy bien el análisis técnico al fin y al cabo para investigar entradas, salidas, ver gráficas y todo lo que queráis, pero también el factor de todo el tema de noticias y demás también es muy necesario y tenemos que llegar a investigarlo porque cualquier tipo de gráfica, por mucho que se esté creando a la perfección, si aparece una noticia mala o una noticia muy buena, el precio se va a ver afectado en gran medida. Y es que mientras tanto entre los desarrollos que podrían respaldar el crecimiento se encuentra la garantía regulatoria. Y es que en el momento en el cual podamos llegar al final de todo el caso de la SEC y si salimos victoriosos, el proyecto podría acabar pumpeando. Incluso hemos acabado de tener más de 30 licencias transfronterizas de dinero para la transmisión y demás y esto lógicamente es algo interesante ya que nos hemos ganado directamente un espacio financiero dentro de los Estados Unidos y esto podría llegar a hacer que el valor acabe aumentando. Aparte del mercado financiero como vemos de Estados Unidos, XRP ya está obteniendo una adopción significativa en otros continentes. Por ejemplo, el Japan SBI en asociación con Ripple y Haskei presentará este año soluciones de cadena de suministros impulsadas por el libro mayor del mismísimo XRP. Ya se lanzó como vemos un producto similar en Chile y ha incorporado a 23 bancos y 4.000 empresas realizando transacciones por valor de 7.000 millones de dólares. En estos casos podríamos llegar a ver que entre todo eso e incluso la IPO de Ripple que también nos lo están comentando, podríamos tener un aumento muy interesante en un futuro y que esto ya nos llegaría a ayudar a todo lo que viene siendo el tema de gráficas y demás. Como vemos, además de las iniciativas específicas de Ripple, la comunidad de desarrollo de XRP está implementando activamente soluciones destinadas a aumentar la adopción del propio token. Recientemente la cadena de bloques de XRP dio la bienvenida a la funcionalidad del mercado de AMM y por aquí nos dicen esta característica brinda una oportunidad para una mayor anticipación y participación con XRP. Ya que los participantes pueden obtener ingresos pasivos a través de ella lo que supondría un gran aumento de toda la utilidad del propio token y lógicamente de la compra de muchísimas otras personas. Así que por el momento estos serían los factores interesantes, los puntos a tener en cuenta que podrían llegar a cambiar en los próximos 16 años y en donde directamente podríamos volvernos multimillonarios y esto es así con lo que viene siendo el proyecto de XRP. Por el momento me parece algo bastante extraño pero al fin y al cabo solamente el tiempo será el que nos acabe dando la razón y enseñándonos que puede llegar a ocurrir. Así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual los quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado y recordar que aparte de subir contenido dentro del canal de ZTrading también en el canal de Crypto Millonarios estamos subiendo contenido todos y cada uno de los días en donde subimos como vemos contenido hablando acerca de alguna noticia interesante que haya llegado a ocurrir y que podamos llegar a indagar y buscar bastante información. Un saludo y nos vemos con próximo contenido.